Miren lo que hizo el gordo Tiró todos los carros para sacar uno A ver Betito, levántate Mateo canta El micrófono grita Y cuando ve que ya no funciona le dice a tu tía que le mueva ahí algo Si les tomé foto Pues las estoy grabando A mí sí me gustaba el carrote ¿Qué te sientes, Eri? ¿Qué me vas a comprar un teléfono nuevo? ¿Cuáles son tus palabras antes de que estrene teléfono? ¿Estrene yo teléfono? ¿De qué? Me da mucha ganas Me da mucho gusto tener otra vez un buen teléfono nuevo Porque ya tenía rato con el teléfono ¿Sí te da gusto que le voy a estrenar entonces teléfono? ¿Qué te da gusto? No, no, no es para subirse papi Le agarramos al gordo de ese carrito Porque quería el otro Y a mí sí me gustaba Pero dice Eri que dónde le íbamos a aventar Porque ya tiene mucho desmadre Y pues sí En realidad no tiene buenos sopas La masa para que No se te viva bien Le pongo el cubrebocas Sí, porque aquí tiene un piquito ¿Cómo me pica acá? Le traigo este porque el otro Lo deja en el otro carro Me gusta Eri que se va a dar un teléfono Porque el tecno ya no funciona Le voy a enseñarnos ¿No está más grande que el tuyo? Sí Y me lo vas a pensar de vez en cuando Para un video Y yo tengo gris A negro Y ese como Ese No, yo tengo un negro Un negro ¿Se lo pongo? Sí No, yo me agarro este No, yo me agarro este ¿Este? No A mí me gusta más este Y está más grande todavía Sí, no, a mí me gusta más este Hazme caso, ¿eh? Sí, tú hagas caso Porque siempre agarras el chiquito Y luego estás A mí me agarras de grande Está bonito el teléfono ¿El más grande? Ahora, si tú vas a casa A veces después no me gusta Te lo cambio para el lance Si ya después no te gusta Me da solto el ojo No te doy el mío Solo Sobre, eso Es que sea Ya se dijo Hasta que por fin salimos de De la Ya la firmación Hasta que por fin salimos de ahí De la corriente ¿Cuánto nos tardamos, viejo? No, dime, pues Sí, no manches nada No me digas que me agarraron a mi cama No, yo no la agarré Y ya aquí está su teléfono Miren Ah, mi teléfono Me lo van a prestar Dice que para unos videos Unas grabaciones Sí, ya saben No No lo vas a prestar No lo vas a prestar Pero está padre Está más Oh, no Está como Está un poquito más grande Que el mío, ¿verdad? Claro No sé Está Me gusta porque es cuadrado Pero este No, lo van a prestar Entonces Como que no El gordo Ok Y pues nada Nos tardamos muchísimo En verdad que nos tardamos Un chingo Se los juro Que nos tardamos un chingo El gordo Ya estaba bien desesperado Pues no ven El último clip que les grabé Todavía estaba de día Ahorita ya está de noche Miren ahí va él Y este Pues nada Pero también Fue una mañana muy ajetriada Hice unas enchiladas Ahí Ahora sí que solamente Crema y queso Y el chile De las enchiladas Porque ni tiempo O sea Quedas congelar Pechuga y todo Pero pues ya Ni tiempo me dio Porque este De que hicimos todo eso Entonces este Llegando Dice él Y vamos a ir este A comprarme un teléfono Porque su teléfono El otro Ya no servía Ya no subía Ya no Los botones De subir y bajar Ya no le funcionaban bien Y luego Como que Destellaba Como que Dice él Como que sacaba flash Pero como que de repente La pantalla Destellaba Y ya Y tal Como cuando Querías Contestar la llamada Luego como que No te agarraba la primera Y eso fue porque Ayer llevamos al pelón ese A cortarle el pelo Y le dejó Eri el teléfono Para que este Pues se entretuviera Con el teléfono Porque llora mucho Cuando le cortan el pelo O sea Parece que lo están masacrando Y el gordo Le aventó el teléfono Bien culero Y desde ahí Valió queso El teléfono Como que se apendejó Ya no quiso jalar bien Y Eri si ocupa el teléfono Por su trabajo Una vez se quedó Como ¿Cuánto tiempo te quedaste La otra vez sin teléfono Cuando se te chingó? Como una semana y media Como una semana y media Se quedó sin teléfono Y como él ocupa el teléfono Para el trabajo Dice No mejor vamos Dice porque se me vaya a quedar Otra vez sin teléfono Como la vez pasada Y pues sí Entonces a eso Vinimos Pero nos tardamos muchísimo Muchísimo ¿Verdad? Y oye El muchacho El muchacho Como que te tiraba la onda Ahí está la boca Sí Como que Como que ahí De lejito Yo veía Como que Como que le hablaba Y yo como de Se me hizo sospechosa Esa vaina Me hace guapo ¿Qué quieres que haga? Un poquito la cara No, pero sí El muchacho es Yo veía como que Ay, como que aquí le Se me olvidó Pero así Bien chistoso Y a mí sí me hablaba Pero así Normal, ¿no? Relajado Y con heria Como de Yo me quedé ¿A dónde vamos? Pero vamos a la huelma Vas a agarrar el de ese, ¿no? Le va a agarrar un protector Al teléfono Porque Pues voy a hacer La de malas Que Ay Que luego No se chingue ¿Eso es para qué serán? Creo que es para que Le pegues el teléfono Y es como recargador Igual que yo quiero Una de estas cositas Pero Como cuando quiera poner Esta cosa El celular En el tripío Todo eso No se va a poder Ay Y Y yo creo que no No vamos a encontrar Eh, protector Para Para ese teléfono Que tiene Que agarró ¿Cuál quieres que llevemos, gordo? El gordo ¿Quiere una Cosa de estas Que prenden? Gente Avenzale Mira Estos están chiquitos Estos están chiquitos Que le digo a Erick Que le vamos a comprar uno Para que se le quite la tentación Porque Siempre que pasamos Está Y les tenemos que decir Y les tenemos que decir Hasta adiós A los pinches monos Ya vinimos como cuatro veces Las cuatro veces Quiere que le digamos Adiós a los niños Hola Ya llegamos De Allá De la calle Y pues no encontramos Protector para su teléfono De Erick Chicas Ya me quité la blusa Porque aquella blusa Me liga mucho Lo que es esta parte No sé si aquí Van a alcanzar Como a ver esta línea Me ligó mucho El resortito Y luego tiene Donde La costura Me pica bien feo Entonces Ya no la aguantaba Llegué Y me la quité Y pues Betito Se durmió en el camino Chicas Está bien dormido Y yo tengo harta hambre Les digo que como anduve Para allí Para acá Ni siquiera Este Comí Le di a Erick De comer enchiladas Pero Yo no comí Yo nada más En la mañana Almorcé huevo con jamón Y en la mañana Ya eran como las 2 de la tarde Cuando almorcé Entonces este Ahorita me voy a hacer algo A almorzar Porque me duele Esta parte de la cara Y esta parte del cuello Entonces si chicas Las dejo por un momento Ahí también voy a quitar Mis guaraches Porque Estos guaraches Estos guaraches Me gustan Pero Me aprietan Me quedan bien Pero Vienen como muy angustos De esa parte Entonces Pues me los voy a quitar Y pues voy a almorzar A cenar A comer algo Porque ya son las 8 Entonces Pues si Ahorita las veo Miren Ya me hice mis enchiladas Ahí todas Simple Sin lechuga Nada más que era mi queso Y leche Aquí arriba Tiene tantito Queso y pollo Que De ayer que hice Sopa de tortillas Que para ahorita Ya han de tener La receta De la sopa de tortillas Y le eché el pollito Y el queso Que había sobrado Para que Pues ya saben No se desperdiciara Y pues eso es lo que voy a A comer ahorita Voy a cenar solita Les digo El ya había comido Betito Betito estaba bien dormido Pero Betito si comió Nada más no comí yo Por burra Pero pues Si eso vamos a estar haciendo Ya hoy es día Viernes Ayer jueves Les grabé Pero La saludé Pero no Otra vez no grabé O sea Dios mío Cuando venía Hola buenos días Hoy está el día Y esa parte Pues no la vamos a omitir Pero el día de hoy También les quiero grabar Un poquito Y miren Miren No se que hacer con Betito Si Chingarme lo que Me tiró todo el cereal Azotó el bote del cereal A propósito Y pues Ya estoy aquí Haciendo tantito Pollo con brócoli Champiñones Para almorzar Yo y Betito Porque Nos hemos almorzado Y ya es bien tarde Dejen y las volteo No oren esta cara Ya es bien tarde Chicas Y les voy a decir Por qué Hasta ahorita Porque Betito se durmió Como eso de las 8 Se despertó a las 3 de la mañana Pueden creerlo Chichi Que se quería salpa la sala Que no sé qué Estuvimos aquí Hasta como por las 6 y cachito Y 6 y media Por ahí Me fui a acostar con él Y él se quedó bien dormido Y pues yo me quedé Contestando comentarios De 3 videos Que tenía sin contestar Y me paré Apenas como a las 11 y media Chicas Y me duele horrible La cabeza De que no dormí bien Yo tenía un sueño Cuando él Se despertó Pero pues bueno Y ahorita ya estamos aquí Voy a hacer almorzar Estoy lavando trases Porque va a venir Él y vamos a ir A buscarle un protector A su teléfono Para que no lo vaya a chingar Y pues Tengo que juntar Estos desmadres de Betito O sea ¿Saben? Un plato Dos platos De cereales desperdiciados Ahí Pero bueno Pues nada Por aquí los sigo viendo Viene a agarrar el pan Y me metí una santa mojada Nadal me bajé yo Porque me mojé Toda y te les voy a enseñar Un poquito Viene y me volteó Me metí una santísima mojada Y ahorita Nada más me voy a bajar A agarrar pan Y ahorita que regrese Me voy a meter Otra santa mojada Me duele mucho la cabeza Chicas Pero Uy no Ya llegamos a la casa Y ya llegó la mesita Del gordo Llegó mucho Mucho tiempo antes De lo esperado Según llegaba Hasta el 29 ¿No? Sí Sí pensé De correr Hasta le dije Ay a ver si piensa El recorrido Echarlo En una bolsa Porque está lloviendo A ver Agárrate A ver A ver si les gusta El gordo ¿Ya papi? ¿Ya papi? ¿Quieres saber qué es? ¿Sabes de qué es el gordo? Mucho estén aquí Tiene como Yo como bien pegada Eso anula mi bien pegada Ay Ay, distrazo Chico Ojalá Ojalá Y ahorita la vamos a armar ¿Ya? ¿Ya el gordo? A ver Armarle una chiquita A ver qué hace Ponen Ponen ¿Ya? 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 Siéntate Yo estoy más emocionada Que el gordo Yo cuando era niña Siempre quise tener una mesita Si nunca me la he comprado Ya se sentó Ya se sentó Ay papi Aquí ya vas a poder Invitar a Mateo A echar este A echar party Aquí con Mateo ¿Eh? ¿Ya nomás esto no? Y la mesa Ya Ya vas a poder Invitar a Mati Mati Ay Ahorita la vamos a armar Ahorita Y se las enseño bien Chicas Tal vez se me vaya Hace un poco largo Este vlog El gordo le dio Una mantecada Del pan Que pasamos a traer Y este Ya armé la mesa Y si le gustó Al gordo Yo pensé Que no le iba a llamar La atención Pero si se sienta Ahí todo Y lo que voy a hacer Es que voy a mover Ahorita Todo Todo porque Este sillón Lo quiero pasar Ay perdón Me anda cayendo A este lado Y estos dos Para este lado Porque Aquí la ventana Esta está quebrada Entonces siempre que llega Eri Betito corre para acá Y nos da miedo Que se vaya a lastimar Entonces voy a hacer eso Ya acabé de mover todo Aquí chicas Y no sé No me gustó Siento que se ve Más apretado Siento que antes Tenía más espacio Cuando el sillón Este estaba aquí De este lado No sé Pero bueno Así lo voy a dejar Porque pues les digo La ventana esta Está rota Entonces No queremos que el gordo Ya saben Se vaya a cortar O cualquier cosa Y pues nada Así quedó Bueno chicas Pues ya acabé Creo yo No me convence Muy bien No sé Siento que Algo no me gusta Bueno Realmente Mi sala No me gusta Porque este Quiero Cambiarle el color Blanca Porque el blanco Es muy cochina Entonces Desde que pinté La cocina Siempre estoy Que voy a pintar La sala Pero la verdad No sé Qué color pintar Este La sala Que combine Con la cocina Entonces Quiero un color Que combine Con ese verde Agua O azul No sé Qué Es como azul Más azul Pero no sé No tengo ni idea Qué color le quedará A ver Ustedes denme ideas Ahí abajito Y miren Betito Ya se fue a la silla A Betito Si le gustó la mesa Voy a quitar la aspiradora ¿Saben qué siento Que necesito también hacer? Necesito sacar juguetes De esos De esos botes De juguetes De Betito Esos 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 botes De Betito Necesito sacar Muchos juguetes Que O están rotos O él ya no juega O él ya no necesita Son juguetes Para niños chiquitos Entonces Si Tiene mucho peluche Ahí Entonces Necesito Hacerle Una limpia Para que Quepan más juguetes Ahí O quepan bien Los juguetes Ahí Porque Se ve un desmadre Ahí Aparte estorba La La de esa Y pues sí Muchachas Creo que hasta aquí El video de hoy Ah Ya Es que Betito Le di ese rato Una concha Una Una mantecada Y no sabía Dónde estaba Y ya la vi Que allá la puso Pues nada Yo creo que las dejo Yo todavía tengo Mucho camino Que recorrer Aquí en mi casa Tengo mucho Que hacer Que hacer Pero este Pues ya Ya eso Ya es Pues cosas Que me han visto Hacer Entonces Pues no las quiero Aburrir Entonces De por sí Creo que esto Ya se nos hizo Un poquito largo Chicas Entonces este Pues las dejo Y nos vemos En un siguiente video Gracias por acompañarme Y dejarme su like Y sus comentarios Muchas gracias Y gracias a las personitas Que me han compartido Por Instagram Muchas gracias De verdad lo aprecio Y pues nada Nos vemos en un próximo video Chicas Cuídense Y que tengan un bonito Bueno No Espero que hayan tenido Un bonito fin de semana Porque para entonces Esto ya va a ser Pues entre semana Que ustedes lo van a ver Pues nada Nos vemos hasta la próxima No olviden seguirme Por mis redes sociales En Mamitas y Más También Y regalarme su like Si no te has suscribido Suscribirte Y pues Eso ya se lo saben Entonces pues Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Diles bye gordo Mandas un besito Bye